La gente linda que nos acompaña, que bonito de verdad, queremos saludar a mi gran amigo el Power, toda la bandota que hoy ya nos está acompañando, de veras gracias. Hoy estamos de regreso en San Miguelito Papachla, con toda la gente linda que nos acompaña esa noche. Al gran amigo Ismael, toda su familia. Bueno, pues queremos saludar a la gente encargada de las filmaciones, Estudios en Ismael, sí señor, la magia del video, pues sí señor, les agradecemos de verdad, por nada más a los que nos acompañen, sí señor, Estudios en Ismael, la doble E. La gente bonita que nos está acompañando, así es que sonríanle, porque esta noche, bueno, nos están grabando, la gente, pues nada más de video filmaciones, Elisa, que nos acompaña. Vamos a coordinar adelante, vamos, música sabrosa esta noche, para la gente bailadora que nos acompaña hoy, San Miguelito Papachla. La leyenda. Vamos a bailar sabroso en la cumbia, sabrosita para ustedes. Todo en el escuadrón, vamos a bailar. Esta noche, familia Rosas. Baile cumbia, baile cumbia, baile cumbia, suave, 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 tiene, tiene ese sabor. ¡Échale ritmo! ¡Qué bonito se baila, mire nomás! ¡Rico, sabroso, sabroso, payo, suave, suave. Con su sorbito. La leyenda. Pero con mucho sabor Bonita la cumbia Sabroso, viene Pero que sabroso Esta noche familia Rosas Sabe, viene Tiene que sabor Bonito sabrosito Oye, no más Eso va para el face, mi niño Abrazo Esa noche papá es la... Baila con sabor Wilbo Bien Bien Sí, señor Más famoso, más chicón Álvaro Martínez Tiene que sabor Esa noche papá es la... Qué bonito se baila Tiene ritmo 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 Tiene ritmo